A la verga wey, que pedo con eso Voy a ver, rollo por la tele con youtuberos chafas Oh pero voy a leer los comentarios, que es esto Estos compas crees que no nos damos cuenta que todo lo grabaron ese día Vean las camisetas, solo cambiaron el lugar Jajaja, saludos, bueno recuerdo, rollo por la tele No mames, en serio está bien wey Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Bueno voy a tuitearlo, está muy chistoso esto Pues ya lo retuiteé, oh si, no mames No lo pasas, jajajaja Jajajaja, que dice la banda sobre esto wey, es muy chido wey Jaja, está muy chistoso, no lo creen Oh pero que ha pasado, me ha comentado el muchacho que comentó en el video del Duxativa Te gusta trolear pinche coto, pues fuiste troleado Jajajajaja Ya sé cuanto tiempo ya No mames, dos años supercoto A la verga, hasta este wey No, no que no respondías Hasta captura hiciste jajaja, saludos pinche coto Mmm, está interesante En la herramienta de fans de YouTube dice el tiempo que tengo de suscrito Te conozco desde que Duxativa tenía 8000 subs Y al capón 1500 subs Ok La neta, ¿por qué tanto mensaje de este wey? La neta no me había suscrito a tu canal porque hace 6 meses Hasta hace 6 meses porque la neta no valía la pena Solo te conocía por el Duxia Muy bien Solo diré pinche coto que no trates a hacer tus subs Que no todos son niños ratos wey Ubícate, te pasas de verga A la verga, que pedo ¿Por qué? Típico, captura el comentario que me gusta Lo elimino y me burlo del vato Típico de típicos Bueno, ¿cómo te voy a eliminar wey? Si no es mío el video No puedo eliminar tu comentario Jajajaja No te enojes carnal No mames, nada más era un Era Era una imagen wey Pero qué chido, ¿no? Desde el principio ¿Te gusta trolear así como verga? ¿Cómo le hago para que no vean mi pendejes wey? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Oh, ya sé Voy a decir que quería trolearlo Y después dice Así como Vean, no me respondió Maldita sea ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo voy a retar Para que me responda Y después dice Dice Verga, verga No me responde este wey ¿Qué pedo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Para que no me vea tan pendejo Ah, ya sé Me suscribí Sí, sí, sí Y después dice Verga, qué pedo wey ¿Cómo le hago a este wey? No me hace caso Todavía sigo siendo un pendejo wey Por el pinche La pendejada que puso ese wey Qué pedo No mames wey ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues lo hago menos al culero La neta no me había suscrito tu canal Porque está No valía la pena en la verga Y después dice ¿Cómo le hago wey? No me contestaste wey Ni una forma lo puedo hacer wey ¿Qué pedo? Pues ya sé Me voy a amputar Y me voy a hacer el ofendido wey Típico captura el comentario Me gusta o elimino Pichicoto Solamente diré Que no atletes hacia tus subs Como niño gata wey Pícate, vales verga Y al final dice Así como le hago wey No me contesta todavía No me contesta todavía wey Soy como el pendejo de YouTube Soy el único pendejo de YouTube Y ya la quedé Porque piso un chingo de comentarios A los pendejos Estoy bien pendejo wey No puedo creerlo Y sí, la neta que nada No la cagues Solito te estoy Estás metiendo a la verga Nadie dijo nada wey Nadie ni te conocía en Twitter Pues aquí ya estás carnal Y pedo Típico de típicos Borré O sea Tengo el poder de borrar comentarios En el canal de Lutza Wow No mames No lo había descubierto